El plantón que lleva a cabo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Normalistas a las afueras del Palacio Legislativo del Estado de Michoacán, ha ocasionado pérdidas millonarias para los negocios que se encuentran en la zona del Centro Histórico. Así lo anunció esta mañana en entrevista Alfonso Guerrero Guadarrama, presidente de los comerciantes y vecinos del Centro Histórico Covechi. Mira, el día que tuvieron el enfrentamiento con las fuerzas federales y estatales, una pérdida económica de 12 millones de pesos, porque se cerraron una gran cantidad de negocios alrededor del Congreso y de las calles que fueron cerradas por estos policías. Ese fue un daño muy fuerte, se perdió alrededor del 90% de la actividad económica del centro. Después, los días posteriores, se han perdido alrededor del 30% de la economía por cada día de plantón, que son alrededor de 2 millones, un poco más de 2 millones de pesos. Hasta el día de hoy van alrededor de 20 millones de pesos, de jueves para acá. Guerrero Guadarrama hizo un llamado no solo al gobierno del Estado, sino también al gobierno federal para que solucionen el problema del plantón, pero sin negociar cosas que no se deban negociar. Al gobierno del Estado, directamente al secretario de gobierno, que son los responsables de negociar, de hablar, entablar comunicación con estos grupos. Ellos son los responsables hasta este momento, pero también tenemos a alguien federal que está asumiendo funciones de la misma índole. Entonces, también le exigimos al gobierno federal que asuma esa responsabilidad y que dialoguen con este grupo para disminuir este problema. Yo creo que la ley es una, y es clara, ¿no? Si esto es un chantaje, se debe ver como tal. Yo creo que el gobierno no debe de negociar cosas que no se deben de negociar. Con información e imágenes de Camilo Torres, Altor Noticias.